Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí con nosotros a esta hora. Le dictaron prisión preventiva al acusado de propinarle un disparo en el rostro a su expareja, la joven Cindy Carolina, en esta ciudad de Santiago. También prisión para una mujer vinculada a un tráfico de droga, al menos 200 kilos, en esta ciudad de Santiago. El caso Mantequilla, aplazada de nuevo la audiencia de fondo. El caso del regidor electo, acusado de la desaparición de un hombre por la vuelta de México hacia los Estados Unidos, se le estaba conociendo hoy medida de coerción. A propósito, conversamos con familiares y amigos de las jóvenes desaparecidas desde las terrenas tras abordar una embarcación rumbo a Puerto Rico. La misma situación se está dando con varios reportados desaparecidos por sus familiares en Nagua, que también dicen abordaron una embarcación que salió a Puerto Rico. Una menor de 13 años agredida por otra menor de 14 en un centro educativo de esta ciudad de Santiago. En el accidente de ayer, en el que un vehículo se deslizó tras un rebase en los caimoníes, en Santiago Rodríguez, que le decíamos de que una dama había resultado herida de gravedad, lamentablemente falleció, era una profesora muy conocida. Y actualizamos la frontera, Dajabón, Elías Piña. Desde hace días se disparan las alertas con el reporte de desaparición de varios jóvenes, damas, caballeros. Desde el lunes estamos denunciando esta situación. Finalmente ayer la Armada reacciona. El lunes les hablaba de dos damas reportadas como desaparecidas desde las terrenas. Ayer, anoche, sus familiares y amigos, con pancartas, hicieron un llamado a las autoridades para que le den seguimiento a esto. Darlene Tejada, su Heidi Morillo, ellos decidieron denunciar la desaparición. La comunidad de las terrenas está conmocionada. Hacen un llamado a las autoridades que finalmente en el día de hoy comenzaron a buscar una embarcación que parece indicar que eso sobró. Porque no solo es desde las terrenas que nos están enviando reportes de desaparecidos. Ayer hablábamos de otra dama desde Aguayo, San Francisco de Macorís. En breve vamos a ir a Nagua. Pero también tengo aquí el reporte de dos hombres desaparecidos que se dice que lo hicieron tras embarcarse en una yola hacia Puerto Rico. Primero las dos damas desaparecidas de las terrenas Samaná. Esta es la situación de un pueblo desesperado por situaciones que se dan y se están dando en nuestro país. La falta de empleo, la falta de oportunidad. La gente tiene que coger la yola y pasa lo que ha pasado. Y nadie le da respuesta a estas familias. 40 familias. Señores, 40 familias. Y que nuestras autoridades, senador, diputado, gobernadora, que tienen la relación para hablar con el gobierno, tienen estas familias huérfanas. Hacemos un llamado a la gente que verdaderamente tiene la relación y el poder. Miren cómo está la situación de estas familias desesperadas. Y hoy están ellos, pero mañana van a ver otros probablemente y esperamos que no. Nosotros tenemos conexiones con la Marina y la Marina nos dice que todavía no han dado la orden para que salga. Luis Fernando. Pues está, porque ellos pueden estar por ahí a la deriva esa gente. Entonces aquí las autoridades no han hecho nada, ni no han ayudado ni nada. Todito queremos. Hoy nos vamos a tirar a todo el mundo para la calle, hasta que digan algo. Estamos esperando que salgan el diputado, el senador, el síndico, que si es escondido que están, ellos sabían en la campaña política, pudieron saber, andar por los barrios. ¿Por qué no enfrentan esta situación ahora? Que ahora es que ellos se necesitan, pero que la elección viene por ahí, que no se reporten y ellos van a encontrar respuesta de nosotros. ¿Nombre? Gilberto Castillo. Estamos desesperados totalmente. Y solo nosotros sabemos el dolor que estamos sintiendo sin saber nada. No han hecho nada. No hay información, no hay nada. Nadie nos está ayudando. Nadie. Gabriela. Familiares y amigos de estas dos jóvenes que están desaparecidas de hace ocho días, pues están aquí reclamando, han cerrado el tránsito aquí frente al polideportivo del municipio aquí de Las Terrenas. Nos informan que están desesperados, que no han recibido ningún tipo de respuesta de las autoridades. Y en ese sentido, han decidido reclamar para llamar la atención de las autoridades para que le den una respuesta. Igual situación se presenta en Agua, nos informa Chilote Torres, familiares de los ciudadanos que reportan desaparecidos tras una yola que zarpó hacia Puerto Rico desde Miches el pasado 25 de febrero. protestaron en las calles de Nagua. Estamos hablando de al menos cuatro jóvenes reportados desaparecidos ahí. Señor presidente, ayúdenos. Cuando usted ha estado porque lo ayudamos, nosotros lo llevamos ahí. Yo quiero que usted me ayude con Junio Camilo. Estamos desesperados, mi papá, para que ni come, mi Dios. Este es el papá de Junio Camilo Frías. Miren cómo está, que de ahí para adelante. Tienen unos siete o ocho días que no come nada ni duerme. Somos preocupados. Queremos, por favor, que nos ayuden a compartir este video. El medio, cómo localizar este personal que ustedes ven aquí. Este personal, la última vez y la última hora que tuvimos comunicación con ellos fue el domingo a las 12 p.m. El presidente, la primera dama, a quien sea que pueda ayudarme en una búsqueda, en lo que sea, que ya estamos desesperados desde el domingo pasado, en la madrugada, no, todavía no, nosotros no podíamos hablar con ninguno de ellos. Estamos consternados con una situación que se viene presentando hace unos 11 días, donde hay unos parientes nuestros que están desaparecidos por un viaje de Yola, por lo que nosotros le pedimos a las autoridades competentes que nos ayuden, que activen las búsquedas. Hola a mi madre y queremos información de ella. Estamos muy preocupados por, vamos, señor presidente, a la gente para poder encontrar a nuestra familia. Este es mi primo hermano, y Dios me lo ayude a... Como palabras, que mi mamá está desecutada, todavía no fue yo por mí, y yo también estoy demasiado triste. Le pedimos a las autoridades que nos ayuden, por favor, porque no sabemos de ellos, desde el 25 de febrero, desde las 12 p.m., por favor, ayúdenos. Ya visitamos las terrenas Nagua, pero desde Sánchez Ramírez nos informa Luis Osuna que familiares de este hombre informan sobre su desaparición. Dicen que salió en un viaje en Yola, a Puerto Rico, hace 15 días, no saben nada sobre su paradero. Dijeron que es de la comunidad de Mataconuco, de La Vija, municipio de Villa La Mata, en la provincia de Sánchez Ramírez. Ramón Cruz Rodríguez, 46 años de edad, hace dos semanas que desapareció, y sus familiares subrayan, que él comunicó que se iría en Yola, Puerto Rico. El otro caso es el de Pedro Javier Toribio, 46 años, reside en Santiago Rodríguez. Sus familiares le dieron por última vez el 22 de febrero. Y lo que se ha dicho es que él también se montó en la Yola y desde entonces no se sabe de su paradero. Aquí estamos ante una situación muy grave. Finalmente, la Armada reaccionó, nos enviaron esta nota, que establece que están ya buscando precisamente esta embarcación que ha sosobrado. Ya usted acaba de contabilizar cuántas personas hemos reportado a desaparecidas. Hay otros cuyos familiares no se han comunicado con nosotros. Dice la Armada Dominicana que inició el operativo de búsqueda y rescate tras la alerta de los desaparecidos en alta mar desde el pasado 25 de febrero. Ahora bien, el otro caso es el de la vuelta por México. Hace varios días, Máximo conversaba con los familiares de un hombre que desapareció y que se dicen que lo hizo tras llegar a México e intentar entrar a Estados Unidos por la famosa vuelta y acusaban a un hombre de estar detrás de la organización de estos viajes. Entonces, resulta que se trata de un regidor electo, el de Tenares. Hoy se le conoce coerción. Hemos hablado con él durante estos días, pero Máximo nos actualiza la situación. Adelante, Máximo. Así es. Y es que la mañana de este jueves se le conocen medidas de coerción al regidor Elías José Polanco del municipio de Tenares, vinculado a este, a la desaparición de un hombre quien salió con destino a México con el propósito de llegar a los Estados Unidos. Escuchemos las declaraciones de la madre de Luis Escolático Minaya, quien lleva al menos 11 meses desaparecido. Doña, ¿cuál te espera que ocurra la mañana de hoy? Ya sale con esa medida de coerción al regidor de Tenares. Que quiero justicia, justicia que quiero para Luis Escolático, para Elías Polanco. Quiero que se quede preso porque él fue quien sacó a mi hijo de aquí. A él se le pagó, y como a él se le pagó, ahora está diciendo que a él lo llamaron para decirle que Luis Escolático se viera cansado 20 minutos, y a los 20 minutos cuando volvieron para atrás, ya él no estaba, estaba con un amigo. Entonces yo me pregunto, la pregunta mía es, ¿por qué él sabe todos los pasos que mi hijo estaba dando? Porque él está en contacto con el coyote. Desde el Palacio de Justicia, en San Francisco de Macorís, en un reporte especial para José Gutiérrez, en CDN, les informó Máximo Peralta. Muchas gracias Máximo. Aquí en el Palacio de Justicia de Santiago nos reportan Tomás Félix y Manuel Domínguez. Le dictaron 12 meses de prisión preventiva como coerción a Pedro Samuel Fernández Sánchez, el que le propinó el disparo en el rostro a la expareja, Cindy Carolina Hilario Paulino. Recuerde que ayer conversábamos con la madre de Cindy, que nos decía que él también acosaba a la familia, a ella, quería volver con ella. Ella le decía que no regresaría con él. La doctora nos dice que Cindy evoluciona favorablemente tras las intervenciones quirúrgicas. Entonces, vamos a conversar con el acusado, brevemente, con Sócrates, que es el padre de la joven Cindy Carolina Hilario Paulino, también con los abogados. Recuerde que esto ocurrió en Santiago y el video viral cuando él la esperó a que llegara a su trabajo. Escuchemos. Yo tenía dos meses, más o menos, llevándola de trabajo y buscando. Porque él estaba acechando diferentes vehículos y me acechaba a mí también. Entonces, aparentemente, él no quería llegarme porque pensaba que quizás podía pasar algo peor hacia él también. Y luego, la niña de la casa, otra, se le sigue a ella, estaba dando a luz en unión, en la terna. Y ella aprovechó que yo no pude ya llevarla y fue con otro coche. Entonces, ella aprovechó para variarla. Porque ella decía que la mamá y yo éramos autácticos y sus amigos. Y ella quería quitarnos a nosotros dos de adelante para poder llegar ya a ella. ¿Y él siente que fue teniente a la milicia? Él, supuestamente, fue militar, pero a él no le pasó nada por el cerebro de lo que le dan en la milicia a un ser humano. ¿Qué tiempo tenían ellos? Sí, cinco años, más o menos. ¿Y qué tiempo tenían de separado ya? Ella se iba de la casa porque él le echaba a la doce de la noche, le cerraba la puerta, le cambiaba la cerradura, la dejaba afuera, me decía que fuera a buscarla a la doce de la noche. Y yo como padre quedaba, ¿verdad? Entonces, luego, la última vez fue, la buscó, la echó de la casa y me dijo, yo le dije, no, tú no nos pesas ni nos molestas, que encargue, estamos tenientes de teniente aquí. Y la buscamos la última vez y entonces fue varias veces como amenazarnos a la casa. Manuel también habló con el licenciado Ángel Luciano. El tribunal le impuso prisión preventiva por doce meses. Además de eso, se ordenó el anticipo de la víctima, quien aún se encuentra en cuidados intensivos, y fijó para el día 21. La juez desde este momento aplicó la medida que conlleva este proceso, toda vez que es un asesinato, un hecho cometido con mucha frialdad y con alevosía y acechanza, toda vez que él la esperaba al momento en que ella llegara a su trabajo. Y desde ahora nosotros perseguimos la pena de 30 años en este proceso. ¿Dónde va a cumplir la medida? La medida va a ser cumplida en el centro de colección del Finito, de La Vega, y además también se ordenó la evaluación psiquiátrica del mismo, entendiendo que todo el que comete un hecho de esa naturaleza, lógicamente no estará 100% en su trabajo. Hay una acción dolosa, premeditada, y esos son medios de defensa, lo cual nosotros entendemos que en este caso hay evidencia desde ya para destruir. ¿Lo que dijo? No, decidió no hablar, es un derecho que él tiene. También nos dice Manuel, al iniciar este año, en La Canela, al sur de Santiago, se registró un accidente donde murieron tres jóvenes. Iban a bordo de una motocicleta, acusaron a Mauricio José Rodríguez, y en ese momento le impusieron prisión preventiva. Bueno, pues la corte les ratificó la prisión, conversó Manuel con la madre de uno de los obsesos, con la abogada que lleva este caso, Vianely Taveras y Ana María Acevedo. Y es así, que mi niño iba a ver, muevo pelota, que juega pelota y también mueva, va a que ver. Y él iba por su ser, y vino ese individuo malvado, y le quitó la vida a mi hermano, y a él, y a otro compañero primordial. Yo lo que pido es justicia, por él ser tan imprudente, manejar mayormente, yo no creo mayormente, porque la justicia de aquí, yo soy muy impune. En el día de hoy, la corte ratificó una medida de cohesión por entender que es la más idónea para garantizar la presencia del imputado en todas las etapas del proceso. Para recordar ese caso, ¿cómo y cuándo pasamos? En este caso sucedió en la canela, un asciende de tránsito, donde tuvieron tres fallecidos, producto de un asciende de tránsito, en donde el conductor del vehículo, intentando acceder con un mujer de base, tomó una curva con donde correspondía, en donde resultaron fallecidos tres personas. ¿Tres personas murieron? Sí. Entonces, ¿él tenía prisión ya anterior? Sí, ya la medida de cohesión se le conoció en el centro automovilístico el día 11 de enero del presente año. En esa audiencia de medida de cohesión se le impusieron dos meses. Su defensa apeló la decisión, razón por la cual estamos aquí en el día de hoy y la corte ratificó la decisión. ¿Ratificó la prisión? La prisión preventiva. ¿El nombre me dijo? Licenciada Vianmérita Vera. ¿Acompañada? Ana María Acevedo. También aquí en el Palacio de Justicia de Santiago, atención permanente, impuso tres meses de prisión preventiva como cohesión a Elizabeth Sánchez, acusada de participar, vinculada al decomiso de al menos 205 kilos de cocaína en una residencia en Gurabo, Santiago. La DNCD y miembros del Ministerio Público habían informado que ocupaban 737 láminas y cinco paquetes presumiblemente de cocaína equivalentes a 205 kilos, armas de fuego, dinero en efectivo y que este era un duro golpe contra el narcotráfico. Bueno, pues en ese caso que la DNCD anunciaba y aquí estamos viendo imágenes que proporcionó la DNCD, acusaron de estar vinculada a este decomiso de cocaína, Elizabeth Sánchez, y le impusieron tres meses de prisión preventiva como medida de cohesión, repito, Palacio de Justicia de Santiago. Y nos dice Jonathan que aplazaron para el próximo 13 de marzo audiencia de fondo en el caso de Wilkin García Peguero, Mantequilla. El día de hoy se aplazó para el próximo miércoles 13, primero porque faltaba una cita de una víctima que por asunto de debido proceso de ley debió de ser citada o debe de ser citada, también faltó una abogada de la parte querellante que mandó una causa justificada de su inasistencia y también se intimó a aquellos querellantes que no comparecieron o están de estar debidamente citados. El tribunal para salvar la situación y que el expediente quede lo más depurado posible para garantizar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva hizo un recorrido procesal de las personas que fueron citadas y no acudieron. ¿Qué implica eso? Se van a reiterar citaciones a los que no vinieron y se ordenaron 36 conducencias de ciudadanos que se querellaron y no han asistido al proceso. Muchas gracias, Jonathan. Con relación al regidor electo Betenares, acusado de participar en la famosa vuelta, organizar viajes hacia México, nos informa Máximo Peralta que le acaban de otorgar la libertad pura y simple. En breve vamos a escuchar lo que él dijo y lo que dicen sus abogados. Vamos a Dajabón con Carlos. Nos informa Carlos que bajo estrictas medidas de seguridad, CESFRON, el ejército, cientos de haitianos participan en el premercado en Dajabón. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Efectivamente, tal y como ustedes acaban de adelantar, aunque la fuerte tensión continúa en Haití. Bajo gran medida de seguridad que se le ha permitido la gran multitud de haitianos que crucen hacia el mercado fronterizo de Dajabón este día. Las autoridades han manifestado que todo está bajo control de este lado dominicano. Las autoridades, tanto del CESFRON como del ejército de República Dominicana, se mantienen apostados en frente a puntos de la franja fronteriza, comidas de evitar cualquier tipo de eventualidad que se pueda presentar. Nosotros mismos ahí en Juana Mente no teníamos problemas de lo que está pasando de lejos, de Puerto Príncipe. Entonces nosotros entramos a las ocho y media por ahí, a las dos, a las tres de la tarde, devolver a su casa, en la casa de nosotros. Yo mismo he trabajado en Dajabón, ¿sabes? Las autoridades dominicanas han permitido el paso de los haitianos al mercado binacional, ya que para nadie es un secreto, el 70% de lo que consumen los haitianos va de aquí, de la República Dominicana. Entonces, esto tiende a bajar la tensión, ya que lo que se teme es a una poblada masiva hacia el territorio dominicano por parte de los haitianos. Que eso a nosotros no ha afectado demasiado, porque al hacer sorpreso, al cerrar la puerta, nosotros estamos pasando un trabajo grandísimo, porque en verdad no estamos consiguiendo ni para la comida ahora mismo. La situación, no dejan salir los haitianos ni nada. No, no dejan salir ni un solo para afuera, solamente para el mercado. Güey, ayer o no, ayer nosotros no lo quieren allá, porque ayer lo que estamos haciendo es nosotros pasando todos los trabajos que hay aquí en Haití. En Dajabón, ha sido el reporte Carlos Güemes. Muchas gracias, Carlos. Mientras que en Elías Piña, nos informa Giovanni Lorenzo, aumentó hoy el flujo de ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana, pero en medio de la crisis, el estado fallido en el que se vive en el vecino país, ella nos explica cuál es la situación en Elías Piña. Adelante, Giovanni. Gracias, buenas tardes. La frontera entre Haití y la República Dominicana ha visto un considerable aumento en la llegada de nacionales haitianos a raíz de la persistente crisis política, económica y social que azota Haití. Ahora es la capital la que está mal. Ahora de aquí a mi balera es bueno. No hay ningún problema, de aquí a mi balera. Allá hay problemas, pero nosotros aquí estamos bien, gracias a Dios. Esta situación ha llevado a las autoridades dominicanas a desplegar un contingente militar para proteger la línea fronteriza y garantizar la seguridad en la zona. Bueno, hasta ahora no representa ningún problema, pero por eso hemos tomado medidas precautorias. Hemos más que duplicado la cantidad de hombres en la frontera y de equipo. Nuestros soldados están muy alentos, muy atentos para prevenir cualquier situación. Los comerciantes locales han expresado su preocupación debido a la ausencia de grandes compradores haitianos. El mercado hoy está lento, lento, muy lento. Por la situación de que en Haití hay varios inconvenientes con los nacionales haitianos. Cuando el mercado está flojo, los comerciantes no están entrando. Sí están entrando los haitianos que viven en la periferia, que viven en Veladero, que están en Cachimán, pero los comerciantes realmente que viven de Gonaif y la zona un poquito más retirada no están entrando por la situación que agobia Haití ahora mismo. Por otro lado, activistas haitianos están instando a un mayor apoyo y empatía para sus compatriotas que cruzan la frontera en busca de mejores condiciones de vida. Yo no quiero los dominicanos mirar como el país tiene problemas porque los haitianos malos, los haitianos este, este. No es eso, porque nosotros queremos que el país se desaloja y nosotros queremos que el país sea bueno. Según los activistas, muchos haitianos están llegando a República Dominicana en busca de trabajo para evitar morir de hambre en su país. Desde Comendador Elías Piña para José Gutiérrez en CDN, Joan y Lorenzo. Muchas gracias. Por cierto, al final de su recorrido el ministro de Defensa llegó a Manzanillo y conversó con Rafael Valenzuela. Adelante, Rafael. Sí, así como ustedes pudieron observar todo el recorrido que realizó el ministro de las Fuerzas Armadas, Carlos Tiamorfa, quien también conversó con la prensa aquí en esta localidad de Manzanillo y el lugar donde estuvieron presentes también las autoridades militares del Ministerio de Defensa. El ministro de la Manuela Dominicana recogió todo lo que es la breja fronteriza también, todo el trayecto desde Dajabón hasta Manzanilla y otra zona fronteriza. ¿Cómo usted vio la frontera dominicana durante estos recorridos? Vengo de un recorrido de Medernales hasta llegar aquí a Montecristi toda la frontera gracias a Dios está tranquila llevándole un mensaje de aliento de confianza a los soldados que tienen la moral muy alta que están muy contentos que están cumpliendo con su deber porque hemos aumentado la cantidad de personal y de equipo aquí en la frontera. Los ciudadanos dominicanos se pueden sentirse seguros en la frontera dominicana la fuerza garantizan armada ejército armada puesta aérea garantizan la seguridad así es muchas gracias es toda la información que tengo desde la comunidad de Manzanillo en la provincia de Montecristi fue un reporte Rafael Valenzuela muchas gracias Rafael recuerde síganos en Instagram José Gutiérrez JG en CDN las informaciones que presentamos a esta hora también usted las puede chequear ver en Instagram además siempre actualizamos JG en CDN José Gutiérrez también en YouTube José Gutiérrez José Gutiérrez en vivo este programa se transmite en vivo también tenemos los programas grabados las informaciones las denuncias síganos en YouTube ayer César Gómez nos informaba sobre este accidente un vehículo que se deslizó tras un rebase de en el tramo los caimoníes Santiago Rodríguez y nos informaba de que una dama resultó herida de gravedad ella lamentablemente falleció la profesora Santa Teresa Rodríguez laboró en el liceo librado Eufenio Beliar en el Guanal el profesor Andrés Lugo Denny Monción cuñado hablaron en el velatorio con César era una persona muy querida ella me dice César a ella le dieron una bola y luego ocurrió este accidente la verdad sí que la muerte de esta joven profesional profesora en luta no solamente la comunidad del Guanal la comunidad educativa la región muy dolorosa una muchacha joven emprendedora que luchó desde abajo estudiando con miles dificultades logra graduarse logra su objetivo que era ser maestra y el destino le tenía esa sorpresa guardada la hemos perdido a nuestra querida Santa excelente persona humilde trabajadora solidaria pero lamentablemente hoy la hemos perdido en un trágico accidente de una forma inexplicable cuando viajaba hacia el médico Amao y recibe la mano amiga de una persona que le da una bola y se produce en el trayecto Sabaneta Amao ese trágico accidente ella es mi mi cuñada era mi cuñada pero es un amor es una señora con mucho amor mucho cariño la familia todos nosotros nosotros lo que estamos es dolidos porque eso es una cosa seria bueno lo que nos dicen es que no sabemos de fuentes seguras es que fue un una patada que le invirtió y y el carro se desbarató y dio mucha vuelta en la calle eso es lo que sabemos hasta ahora mi nombre es Denis Monción Pasa su alma gracias César al medio día de hoy Sarmunco recorre en la plaza Texas Jardines Metropolitanos aquí en Santiago en la avenida Padre Ramón Duver Antigua Texas Bartolomé Colón una plaza muy conocida el conductor de este vehículo perdió el control al momento de estacionarse en este parqueo de esta plaza en los jardines de Santiago impactó con la entrada de una tienda y se temía lo peor lo que vemos en el piso ese líquido rojo es lo que le llaman refrigerante de vehículo el refrigerante del vehículo de color rojo conocido aquí por una marca famosa el refrigerante del vehículo este otro color verde para que no se preocupe la gerente de la tienda Benita Rodríguez conversó con Limber de León ¿Cómo fue el accidente? realmente según me informan a alguien se le ha fue a parquear el vehículo se aceleró se le quedó pegado el acelerador y realmente chocó con nuestra con nuestra entrada tanto la puerta de cristal como los productos que estaban cerca fueron realmente presionados así que pero damos gracias porque realmente no pasó nada grave con relación a ningún caso de personas que tuvieran lesionado así que eso es lo que le puedo decir ¿no había personas cerca de la puerta? no gracias a Dios que no ¿y el chofer no quedó herido? no tampoco más accidente nos reporta Miguel Báez carretera La Ciénaga Patana y una guagua dicen los comunitarios que el tránsito de camiones por La Ciénaga está insoportable muchos se desvían por no pagar el famoso peaje de la Circunvalación Norte y otros porque van a minas en la zona a buscar el famoso material yo lo que pensé porque se me explotó una goma porque nunca pensé que me iba a dar el vehículo ok en la curva entonces se juntó en la misma curva perdió el control el chofer el de la camioneta me dicen que tú ayudaste si hay muchos niños que salen ahorita de la escuela a los colegios y no hay espacio aquí donde ellos caminen y eso también lo están provocando demasiada accidente aquí nos dicen que te iba para Moca que te iba para Moca que debió pasar por el peaje claro él debió pasar por el peaje para subir a Moca y no lo pasó ok no lo han ido por aquí por la Ciénaga no han ido por las personas heridas dos dos porque la guagua que está metida en el maizal está cuando dio vuelta ahí cayó ahí ah la guagua iba para allá si lo pasaron y ellos bajaban y se están ahí la guagua dio dos vueltas y cayó ahí también nos dice Miguel accidente a la Joaquín Balaguer tramo Las Lavas Villa González un camión doblando se estrelló un carro el chofer quedó herido piernas rotas un brazo se temía lo peor se salvó en tablita y como tú llegas te avisaron no ellos subieron para el trabajo mío también veo el vehículo y veo que yo no sé el carro el carro era mío se lo presentiste a tu sobrino y resultó que que te dijeron la salud de él cómo está lo vi ahí entre dos tenía muchos golpes qué pasó en el accidente cómo choca entonces el camión el carrito venía de para abajo y el camión venía de para arriba y se metió en un hay ahí chocaron y ahí chocaron pasan muchos accidentes aquí ¿eh? pasan muchos pasan muchos accidentes aquí sí cómo se llama esto aquí ha venido aquí para que le entrara a la lava tu nombre autopista Duarte Robert Sánchez tramo Bonao Villa Altagracia primero accidente en esta autopista joven impactada convive en una pasola conductor de una camioneta doble cabina fue el que la chocó según la denuncia él habló con el conductor Erasmo Cruz bueno José Gutiérrez siguen los accidentes de tránsito ocurriendo en la autopista Duarte otro accidente de tránsito una joven venía desplazándose en una pasola y un vehículo lo impactó donde en estos precisos momentos el 911 le está dando asistencia para trasladar a un centro de salud en la provincia Monseñor Noel yo me repito José Gutiérrez entonces aquí en Villa Sonador en la autopista Duarte Bonao yo venía en la pista veo que la pasola va a entrar reduje la velocidad y yo venía hacia la derecha entré hacia la izquierda pensando que ella iba a frenar pero parece que ella no vio el vehículo decidió y me dio el aire derecho del vehículo lamentando esto no me parece porque en verdad uno tiene hijos uno anda a la calle y uno tiene de la medicina suerte que ahí llegó el 911 a recuperarlo vamos a esperar a ver que está en la gravedad ok ¿hacia dónde te vives hermano? yo me voy a Santo Domingo Santo Domingo bueno gracias a Dios que por lo menos está viva ¿verdad? gracias a Dios que está viva porque el vehículo no eso es recuperable porque la vida de ella está sobre todo repítame su nombre otro accidente en el tramo de la autopista Duarte dirección capital Cibao próximo a la entrada de Falcon Bridge conductor de camión tanquero impactó a un furgón esto dice el chofer del camión adelante Robert José Gutiérrez yo me encuentro en estos precisos momentos en la autopista Duarte dirección capital hacia el Cibao próximo a la entrada de Falcon Bridge en la provincia Monseñor Noel el conductor de este tanquero Te Saco pues impactó por detrás con un furgón el furgón pues prendió la huida gracias a Dios que el conductor no salió herido en este accidente de tránsito pues repito José Gutiérrez esto es aquí en la autopista Duarte próximo a la entrada de Falcon Bridge le pedimos a todos los conductores que viene bajando pues de la capitán hacia el Cibao precaución en este tramo ya próximo a la entrada de Falcon Bridge un gran tapón se ha originado en la autopista pero gracias a Dios que no no se está terido ¿verdad que no? entonces el camión emprendió la huida ¿de qué va a cargar esto hermano? ¿hacia dónde tú ibas? de Santiago ¿y tú venías? de Santiago ok repítame tu nombre hermano el conductor de este tanquero gracias a Dios que él no salió herido en este accidente de tránsito esto es un reporte especial para José Gutiérrez en la autopista Duarte dirección capital hacia el Cibao próximo a la entrada de Falcon Bridge de reporto Robert Sánchez muchas gracias Robert al inicio del programa Máximo nos hablaba del caso de Liga José Polanco este regidor electo de Tenares acusado de organizar viajes ilegales hacia Estados Unidos por la vuelta la vía de México desaparición de un hombre sus familiares que acusan a este regidor electo de estar detrás nos dice Máximo que ya el tribunal tomó una decisión para el regidor Elías José Polanco libertad pura y simple conversó Máximo con el regidor electo y su abogado a nuestro equipo de abogados al pueblo que estuvo presente en cada instante la verdad ha de ser dicha para bien o para mal por eso siempre les dije a ustedes paciencia que la verdad la verdad saldrá a la luz hoy la luz salió todo está claro libertad pura y simple yo quiero que ahora los medios de comunicación que se encargaron de mañar la imagen la moral la buena honra de este ciudadano que sean los mismos medios de comunicación que se encarguen de ahora en adelante en limpiar cada punto de mancha que hayan colocado en la figura del señor Elías José Polanco nosotros no somos responsables y desde el primer momento estuvimos firmes diciendo al ministerio público que estamos a su debido orden para que el proceso se iniciara y que nosotros al final íbamos a demostrar que no teníamos nada con lo que se nos estaba imputando gracias a Dios gracias a ustedes los medios y gracias a mi pueblo por tanto apoyo muchas gracias como bien indicó el señor Elías Polanco así ha reconocido el tribunal su situación no impuso ningún tipo de medida de coerción con relación a nuestro representado libertad pura y simple lo que significa que la investigación del ministerio público quedó sin ningún tipo de efecto Gracias Máximo desde Barahona nos informa Genaro Moreta Jr departamento de homicidio de la policía en esa provincia está realizando el levantamiento de cámaras de seguridad en la calle Nuestra Señora del Rosario ahí fue asesinado de un disparo temprano en el día de hoy en el interior de un establecimiento de comida rápida identificada la víctima Rafael Orlando Alcántara de 35 años murió a mano de personas aún desconocidas en proceso de identificación por los agentes del DICRIM según la información obtenida por nuestro corresponsal en Barahona Genaro Moreta Jr este hecho ha consternado a los residentes de la zona no quisieron hablar ante la cámara pero si le manifestaron tras ella la situación que se dio con este caballero el cadáver de Papo el Menor como le decían fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF gracias a Genaro por la información y la investigación sobre el asesinato de este caballero que era muy querido en esa zona en Barahona por otro lado ayer le hablaba de este caso de que un jornalero de la empresa central romana fue asesinado durante un asalto Manuel Peralta nos amplía bien así es saludos muchas gracias efectivamente como usted acabo de adelantar y es que familiares y amigos dieron el último adiós al señor Do Petit Freire de 49 años de edad mejor conocido como Ramoncito aquel señor que fue ultimado tras ser atracado en el municipio de Guaymate cabe resaltar que justamente en el lugar donde perdió la vida el reconocido Ramoncito también en mayo del año 2020 también fue ultimado el jefe de los ajusteros de la empresa azucarera central romana Miria él es el cuñado mío estamos realmente en duero esperamos que la autoridad trabaje en este asunto y que pronto tenemos un resultado ¿qué le han dicho a las autoridades de cómo ocurrieron los hechos? bueno todavía ellos están buscando las informaciones y los procedimientos más adelante quizás vamos a tener ¿qué se dice? ¿qué se dice? que en el camino de Marchena él necesitaba que venía a su trabajo y lo aceptaron y lo atracaron pero él murió aquí llegando aquí ¿qué le llevaron a él cuando lo atracaron? bueno no sé si él tenía dinero pero el teléfono no aparece el motor no se lo llevaron ¿no se lo llevaron? no ¿usted sabe si él tenía problemas anteriores? no ese hombre no era nada ese hombre no ha tenido problemas con nadie un hombre simpático con todas las personas ¿dónde residía la vida? ¿a qué tipo de comercio se dedicaba? él trabajaba en sentadas romanas de nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información directamente desde la ciudad de la romana Flor del Este en cámara Dora Villafaña en un reporte especial para José Gutiérrez en CDN Manuel Peralta gracias Manuel Santiago nos informa José Disla conversó con el general Jiménez Reynoso director del comando Cibao Central de la policía con el acusado de un tiroteo que tras ese tiroteo murieron tres personas en una comunidad de Villa González sin embargo el acusado dice que no tiene que ver con eso que lo están metiendo al medio escuchemos hombre qué es lo que hay contigo explícame por qué se te acusa a ti de toda esta muerte qué es lo que pasa de toda esta muerte no ellos dicen que yo le di un tiro a una persona que a esa persona le di un tiro pero porque dicen que de Villa González te están acusando de unos muertos qué es lo que ha sucedido contigo ellos dicen que yo le di un tiro a una persona entonces yo quiero que esa persona venga ahí me acuse directamente porque imagínese que tú haces a qué te dedicas ahora mismo no estoy haciendo nada donde estoy trabajando tú crees que se te esté confundiendo claro que sí ellos me están ocupando de cosas que yo no tengo ni idea pero por qué se te acusa a ti directamente porque siempre hay fuerza por detrás y complicidad y quieren siempre involucrar a la persona que yo le dé la gana para saber dónde tú estabas el día que pasó este hecho en mi casa tengo testigos y tengo videos y tengo todo tú crees que se te quiere hacer un daño claro que sí tengo videos de la cama de seguridad de mi casa y tengo testigos con quien yo estaba hablando en ese instante que tú le dirías a los familiares ahora mismo que te están viendo de esa gente los familiares que pueden venir mañana ellos mismos si quieren para que la policía no se ve ni delante de la presa y digan quién fue que mató la persona es todo cuál es el nombre tuyo Miguel Ramón Castillo Moreno usted sabe que hace dos semanas el día 12 de febrero en Villa González hubo tres personas fallecidas de manera violenta en un incidente ocurrido entre delincuentes el señor Ramón Manuel Castillo Morel área Gualó fue apresado por tener orden de arresto y estar involucrado en ese hecho la policía nacional nosotros tenemos un compromiso con la sociedad de Santiago y todo aquel que cometa un hecho delictivo pagará por sus hechos nosotros lo perseguiremos hasta arrestarlo ese fue arrestado a propósito Miguel Baez estuvo en la comunidad de la piedra de Villa González los comunitarios de la piedra muy asustados porque se disparó ahí cuando fueron a apresar al que supuestamente participó en esto que lo niega usted acaba de escuchar al general pero para apresarlo también se disparó y mucho yo estaba allá afuera y este desmontó de motor y le cayó atrás a Gualó y viendo mucho secreto y yo tengo los caituchos también los tengo los caituchos ¿y quién es Gualó? yo los recogí cuando cayeron ¿qué hace Gualó que le caigan a disparo? él no está haciendo nada no estaba haciendo nada lo tienen harto y aburrido echándole 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 como un aceite a un motor pero es policía que andaba a traer y él se tiró como un loco es policía que andaba a traer mira yo estaba ahí frente a mi casa y ese tiró como un loco para allá que se mató ok reclamó usted de los tiros que hicieron así a los locos claro claro yo tengo el cartucho claro ¿qué tiró? porque usted ¿cómo se siente con esta situación? por el freco con esta situación de estos tiros ¿qué tiene tiempo la policía tiene que actuar de otra manera no venía a tirar tiro así a los locos donde hay tantos niños José Disla también nos informa a una menor de 13 años de edad agredida por otra menor de 14 años en un centro educativo de Santiago habló con la abogada Cristina Espinal hemos presentado una situación bastante lamentable en el Politécnico Anestela en la escuela tenemos una niña que fue agredida por otro compañero del mismo instituto la madre fue contactada después de una hora después de los hechos el niño le presentó varios golpes en el cual le dieron le dio un golpe en la nariz que le causó una herida que tuvieron que operarla aparte de eso cuando nosotros fuimos al Politécnico a pedir información de lo sucedido ellos en ningún momento nos quisieron informar los datos de los padres sabemos que tenemos dos menores de edad pero en esta situación lo correspondiente es llamar a los padres reunirlos para que la situación se establece ellos trataron de ocultarnos información y tuvimos que venir a presentar una querella por parte de la madre he llamado que ustedes están siendo al Ministerio de Educación en estos momentos que den más informaciones y que tengan más cuidado con los menores de edad y que realmente sabemos que son menores pero a los padres no se les pueden ocultar ese tipo de información ¿han pasado otros casos similares en este centro? no tengo conocimiento si ha pasado otro caso similares pero lamentablemente es una situación que se le salió del control la coordinadora del centro se presentó un poquito violenta no nos hizo dar las informaciones correspondientes para tratar de solucionar todo este tipo de inconvenientes directamente con los padres ¿la condición de la niña? Ana Estela Politécnico Ana Gloria ¿dónde está ubicado? está ubicado en Villa Progreso la condición de la niña está crítica ok mi nombre soy licenciada Cristina Espiral es gracias a Disla Marieta Díaz directora provincial de educación está investigando el caso según nos confirma dice la DNCD que sus agentes miembros de la armada fuerza aérea inteligencia del estado incautaron un cargamento de 984 paquetes de cocaína en las costas de la provincia Peravia tras recibir informes de inteligencia los agentes de la DNCD efectivos militares otaron un amplio dispositivo de seguimiento y vigilancia por aire mar y tierra para interceptar a los ocupantes de una lancha rápida que les pretendían introducir a territorio dominicano un considerable alijo de presuntas sustancias narcóticas al abordar la lancha de 32 pies de eslora de color azul sin nombre ni matrícula se empezaron a tres venezolanos y se confiscaron las 39 pacas conteniendo los 984 bloques de la sustancia que se presume es cocaína las autoridades ocuparon además dos motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza cada uno varios tanques llenos de combustible tres celulares una de bebida con agua bebidas energizantes y comestibles lonas entre otras evidencias este nuevo vuelta a las estructuras del narcotráfico es el resultado del fortalecimiento de las labores conjuntas y combinadas de la TNCD con las fuerzas armadas la procuraduría general de la república agencias de inteligencia del estado y la cooperación internacional los organismos oficiales amplían las investigaciones en relación a la frustrada operación del narcotráfico mientras los tres detenidos quienes serán identificados oportunamente están en poder del ministerio público de la provincia Peravia los 984 paquetes ocupados en esta nueva operación están siendo enviados bajo cadena de custodia al instituto nacional de ciencias forenses y NACIP para determinar el peso y tipo exacto de la sustancia nos reportan también un incendio en un depósito de combustible en la guayiga Pedrobrán Santo Domingo Oeste hasta el momento no se reportan heridos o fallecidos es un depósito de full oil que resultó afectado el 911 informa sobre este incendio repetimos en la guayiga de Pedrobrán varias unidades de los bomberos policía los camiones cisterna de la casa entre otros acudieron y ya el incendio fue controlado aquí estamos viendo imágenes también de la situación que se presentó repetimos en este incendio en esa comunidad de Pedrobrán la guayiga ya controlado por otro lado nos informa Aníbal del Rosario que en Verón Punta Cana sector La Misericordia un incendio destruyó tres habitaciones de una pensión nada humano que lamentar nos dice Máximo en San Francisco de Macorís continúan las protestas segundo día consecutivo en el recinto UAS de esa ciudad encabeza la protesta Felabel aquí estamos viendo el enfrentamiento con bombazos y pedradas escuchemos por qué el Felabel continúa con la protesta en esta alta casa de estudio bueno nosotros a nuestra condición de presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos hemos dicho que los compañeros de Felabel tienen toda la razón en esta manifestación y hemos expresado que desde que llegó esta gestión nuestra universidad lo que parece que está en ruina porque el señor director ha abandonado las aulas ha abandonado las instalaciones deportivas ha abandonado el departamento de audiovisuales pero además el gobierno central también ha abandonado a San Francisco de Macorís porque el gobierno ha estado construyendo algunos centros en alguna parte del país sin embargo este recinto que es el más viejo del país después de la sede nosotros aquí le hemos estado diciendo el gobierno de que se construya una edificación para los laboratorios y por qué para los laboratorios para nosotros de congestionar las aulas que se están ocupando en los laboratorios y que entonces los estudiantes estén más cómodos entonces nosotros hemos dicho que la inversión por parte de la gestión debe ser priorizada y que si bien es cierto que las cosas que después de estar haciendo pueden ser importantes pero no son más importantes vamos a la vega las vacas que desfilan por la carretera de una comunidad Miguel Valdés conversó con la Federación Vegana de Juntas de Vecinos que iba a meterle mano a esta situación de los animales en la vía pública pero el alcalde de la vega hizo un buen anuncio mire eso es aquí en la Tico a las 2 y 40 de la tarde miren como anda la vaca mire y hay una joven que todavía está en intensivo que tuvo un accidente por el motivo de la vaca es verdad que la resolución que acaba de tomar el alcalde junto a los servidores para la comunidad de la Tico pues hoy podemos decir que por fin ya habrá un pare ante las muertes y los accidentes que se han suscitado en la comunidad excelente medida nos sentimos muy bien muy bien ya que toda la sociedad estaba cansada con nuestros animales yo creo que eso nos quitó una carga de encima esa ley que se aprobó hoy nos quitó una carga de encima nosotros agradecemos la reformación de la ordenanza a ver si con el aumento de las juntas ya toman medida los dueños de animales no solo de la Tico sino del municipio de La Vega estamos totalmente de acuerdo con ese proyecto de leer que fue aprobado hoy pero que fue lo que anunció el alcalde de La Vega adelante Miguel bien así es en estos precisos momentos nosotros nos encontramos en el ayuntamiento de este municipio de La Vega donde está aquí el consejo de regidores se ha reunido para verificar lo que son las multas actuales y aumentarla ya que han provocado los animales en esta ciudad de La Vega y exclusivamente en la calle de Atua de Atico de esta misma ciudad los accidentes donde han provocado muertes y también han dejado personas lesionadas tenemos un problema en el municipio de La Vega y es que tenemos unas personas bastante irresponsables que no quieren asumir su responsabilidad desde el ayuntamiento se activó el equipo de apresadores se activó un corral en el campamento municipal un corral que en su momento ha sido saqueado por algunos propietarios de estos animales que andan deambulantes por las calles que han provocado accidentes hasta que han cobrado vidas en este momento hay una persona que está muy mal en un centro clínico de La Vega y entonces hemos tratado de hacer un trabajo con dignidad pero con respecto al ciudadano pero hay un grupo de personajes que no entienden ese idioma y como no entienden ese idioma y no queremos aquí convertir La Vega en un campo de tiro ni en un matadero de gente tenemos que recurrir al órgano legislativo municipal que es el consejo de regidores para conocer una propuesta para elevar drásticamente las multas por los apresamientos de estos animales que andan deambulantes por las calles eso es todo que tengo desde La Vega para José Gutiérrez Serena les reportó Miguel Valdés gracias Miguel hace varios meses se difundió esta información otorgan libertad condicional al suspendido alcalde de la romana Tony Adames Abel conversó con él que él espera ahora a Tony en los tribunales Pedro de Macorica en tu casa bueno nosotros pedimos el sobrecimiento de la dependiente por el asunto de que hay un proceso de apelación en la Suprema Corte de Justicia y la Corte lo aceptó se está apelando la extinción de la pena por la cantidad de tiempo que se tiene en este caso más de 14 años ellos aceptaron que nosotros tenemos que ir a apelar y como tiene jurisdicción elegida hay que ir a la Suprema Corte de Justicia gracias Abel José Disla conversó con los familiares de Francisco Solano González los reportan como desaparecidos residen en el Miraflor aquí en Santiago su hermana Melania Antonia nos advierte el jueves él estaba interno en el hospital y él se desapareció desapareció porque el jueves él estaba en mi casa cuando salió del hospital fue a mi casa fue el viernes fue el sábado y fue el domingo pero el lunes no volvió ni el martes ni ayer y hoy ya es jueves y él no ha aparecido todavía ¿por qué estaba él en el hospital? porque él le da ataque de epilepsia ok y él no estaba bien de la mente él ha estado mal de la mente en otras ocasiones ha estado desaparecido no, no él nunca lo había hecho no acostumbra no, no él le gusta irón y la cosa y siempre llega a su casa por eso están preocupados vamos ahora con el reporte de Ofi desde la sierra muchísimas gracias y muy buenas tardes en el sector el tanque del municipio de Jánico donde se reclamaba el servicio de agua potable las cosas comenzaron a normalizarse según nos envían los comunitarios de este lugar las imágenes porque ya llegó el agua potable a este lugar Guillermo Collado del municipio de Jánico nos informa que el servicio se seguirá normalizando a medida de que se vayan solucionando los problemas que persisten en este lugar y los apartamentos pero mientras esto sucede en Jánico en San José de las Matas hay un reclamo por una cloaca que está reventada en el sector por el barrio Balaguer aquí hay personas que se están trasladando y mudándose a otros lugares por este inconveniente y el mal olor que esto representa buenas tardes mire ese problema lo tenemos desde hace mucho tiempo los otros días hace par de meses se tapó tuve que dejar la casa botar e irme y otra vez el mismo problema no podemos ni comer ni dormir ni nada ahora mismo yo me voy de aquí de la casa porque no podemos aguantar el mal olor lo han denunciado ustedes ante Inapa si lo hemos denunciado ahí donde yo él y nadie ha venido a resolvernos muy bien su nombre es Santa Cruz uno está todo enfermado aquí los vecinos porque la autoridad de Inapa no se resuelve ni para atención vienen a ver qué pasa el día hace más o menos cuatro días cuatro días y no ha venido una autoridad de Inapa aquí no sé si le informan o si no le informan pero no vienen ¿cuál es su nombre? y desde la sierra este ha sido nuestro reporte en cámara José Miguel Rodríguez Ofi Núñez José Gutiérrez CDN muchas gracias Ofi al sur del país específicamente Asua desde ahí nos informa Sandy Váez gracias buenas tardes con una inversión que asciende los 380 millones de pesos fue inaugurada una escuela y un destacamento en la presa de Montegrande aquí en Asua el ministro de la presidencia Joel Santos destacó el trabajo que viene realizando el presidente Luis Abinader el nombre de este nuevo centro educativo será Carlos Vargas con una capacidad de 11 aulas para más de 300 estudiantes según el director regional de educación José Antonio de los Santos en la actividad estuvo presente la senadora doctora Lía Díaz la gobernadora Grey Pérez así como otras personalidades por eso este ecosistema que se ha creado en esta zona primero con la presa de Montegrande las familias organizadas no de manera desorganizada sino organizada la escuela y un destacamento policial precisamente porque el eslogan que usa educación es muy interesante cambiemos el país cambiemoslo desde las aulas y al esfuerzo de todos ustedes damos un gran paso de avance de aquí para adelante todo será mejor seguimos para adelante hoy me encuentro aquí para expresar mi más profundo agradecimiento por esta maravillosa obra que va a ser muy importante para el desarrollo de nuestra comunidad nos encontramos hoy en la comunidad de Montegrande inaugurando la escuela Carlos Vargas una escuela de 11 aulas área de enfermería con capacidad para una matrícula de 375 estudiantes y a un costo posible a los 300 millones de pesos del gobierno central por lo que estamos muy agradecidos estamos en la inauguración de lo que es la escuela y el destacamento policial de este centro poblado de Montegrande que es una muestra de que el gobierno no solamente estaba trabajando lo que era la presa sino que verdaderamente está haciendo un trabajo social que vaya acompañado con el desarrollo que traerá esa presa desde Montegrande provincia Asua para José Gutiérrez en CDN Sandy Váez también tenemos buenas noticias sobre un centro educativo nos informa Manuel Álvarez Saludos señor Gutiérrez muy buena tarde aquí en este centro educativo de Villa Alegre en este municipio de Dajabón los estudiantes los profesores así como la directora Brunilda Bueno el presidente de la MAI se sienten complacidos con el ministerio de educación ya que construyeron tres aulas que hacían falta porque los estudiantes recibían enseñanza de una manera informar más que contentos agradecidos de nuestro ministro y también de la prensa algunos comunicadores de aquí de Dajabón en en nombre de Manuel agradecer de verdad ese gesto y esa entrega que tuvieron con nosotros gracias papá Dios a nuestro señor ministro de que hoy ha sido posible este logo pero por qué no darle gracias a Manuel darte gracias a ti a Jesús Carraco igualmente que a Javier Genao que definitivamente vinieron aquí y si se hicieron dueños de esto como un reporte especial desde Dajabón en cámara Manuel García les reporto Manuel Álvarez muchas gracias muchas gracias Manuel al final a propósito de la situación que afecta a Haití este video nos lo enviaron desde la comunidad del Corocito el Rubio San José de las Matas desde hace tiempo por ahí cruzan una gran cantidad de haitianos indocumentados es uno de los corredores denunciados en la sierra y este video nos lo envió un comunitario y dice que esto es todos los días terminamos gracias por la atención hasta mañana buenas tardes